Música 70 kilogramos de la esquina roja del gimnasio Novo Sol, Julián Trasviña ¡Vamos Julián! ¡Aplausos Julián! Julián Trasviña contra Ángel Maldonado Julián Trasviña contra Ángel Maldonado Julián Trasviña contra Ángel Maldonado Inicia el primer round Música ¡Vamos! 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 ¡Dande las manitas! ¡A eso! ¡Ok! ¡Miras manos! ¡Otra una vez! ¡Ey! ¡No te peguen! 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 No, 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 no. ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Tres, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Aplausos! ¡Aplausos! la decisión de este combate por RCC en el primer round de la esquina roja del gimnasio Nuevo Sol, Julián Transmiña Nuevo Sol, Julián Transmiña